una una canción que quedó espectacular para el propósito que se quería que son para los panamericanos bueno espectacular este va a motivar yo creo que vas una canción muy motivacional estamos hablando ahorita de esto ellos mismos están retando no tienen una meta que depende de su físico de su alma de su corazón el tema es buenísimo el tema es un tema ganador